Transformación pacífica del país 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 de personalidades, pues había dicho que no, que no tiene ninguna relación pero hay que tener en cuenta dos cosas uno que lo desmintieron porque ahorita les voy a presentar en donde está el vínculo cuando pretendían crear lo que es México Libre, que dicho sea de paso que bueno, ya sabemos que no se logró eso, pero pues los señores, con el afán de seguir estando en la vida política, pues ya vimos que Margarita Zavala pues se metió al PAM, bueno esto hay que tener en cuenta señores, uno, este señor, este señor va a calificar la elección del dos mil veinticuatro y hemos visto como se han emprendido guerras respecto a esta situación algunos partidos políticos pues ya sacaron sus cartas que pretenden pues obviamente pelear para el dos mil veinticuatro, la presidencia del dos mil veinticuatro aquí lo que hay que tener en cuenta es que este señor, pues va a estar ahí, llevando y calificando esta elección como ven, les digo que todo esto ya lo están maquinando estos personajes pero hay que tener muy en cuenta esta situación no dejarla pasar porque aún así falten algunos años, hay que tener en cuenta que este señor que está ligado con la familia Calderón Zavala, va a ser el que va a estar, pues obviamente calificando la elección, y digo no quiero mal pensar, no quiero mal pensar, pero si ahorita tomaron como digamos, como prueba lo que hicieron aquí en Campeche al hacerlo del voto por voto fíjense ustedes qué pasaría si obviamente el partido por el que nosotros estamos luchando, que es la cuarta transformación vuelva a ganar pues créanme, y no lo vean descabellado que estos cínicos hagan la misma situación y pidan el conteo voto por voto a una presidencia de la república no lo vean descabellado, porque si ya lo hicieron ahorita pues lo pueden volver a hacer en el 2024 con el afán, pues obviamente de quitar la presidencia si es que volvemos a ganar que yo creo que sí va a ser así pero ahí ya tienen otra herramienta los señores para hacer de las suyas fíjense fíjense y estamos a 6 de septiembre señores y se lo estoy comentando porque esta pudiera ser una estrategia que pudiera manejar esta oposición algo que hubiésemos querido que pase en el 2006 dicho sea de paso qué casualidad, ¿verdad? con el señor Felipe Calderón sucedió eso y no pasó y ahorita tal parece que este ejercicio lo pudieran aplicar hay que tener cuidado, ¿eh? vean ustedes aquí en las redes sociales como saben siempre están despiertas ante esta situación y comentaban esta pues esta realidad este es el hijo de Juan Ignacio Zavala Juan Ignacio Zavala Gutiérrez quien trabajó con el espurio Reyes Rodríguez Mondragón en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Juan Ignacio Junior fue el correo de Calderón Margarita y su papá para el registro de México Libre aunque no les funcionó pero ya hubo una relación no que no hay relación con la familia Zavala me dice el falso presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón que es mentira que el sobrino de Margarita Zavala haya trabajado con él y cómo voy a creerle a un falso golpiste corrupto como él lo niega calderónicamente vean la relación sabemos que está de hecho dicho sea de paso este señor que ahora es el presidente pues es el que estaba duro y dale con defender el registro de México Libre ahí están las pruebas aún así había salido en esta entrevista fíjense ustedes pues obviamente con medios que lo arropan y así había salido escuchemos bueno yo le aprecio mucho al nuevo presidente al nuevo presidente electo ayer por la mañana por unanimidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado Reyes Rodríguez Reyes señor presidente buenas tardes muy buenas tardes Joaquín pues la última vez que hablamos era presidente como interino ¿no? ¿o qué fue? ¿cuántas horas fueron? ¿cuántos días fueron? la última vez que hablamos seguramente fue el 5 o 6 de agosto Joaquín ahora soy presidente sustituto el 5 de agosto sí y ahora te decía me eligieron como presidente sustituto para concluir esta presidencia en octubre de 2024 que también por cierto coincide con la conclusión de mi nombramiento como magistrado Joaquín y coincide también con la próxima elección presidencial así es el proceso electoral del 2023-2024 iniciará en septiembre del 23 y tendremos la renovación del poder ejecutivo del poder legislativo completo y diversas entidades de la república y efectivamente hay distintos distintas fechas para la conclusión de esos procesos electorales en 2024 ¿por qué? con todo respeto el presidente del tribunal electoral ¿por qué dicen? no es una victoria del expresidente Felipe Calderón ¿por qué? o una imposición dicen incluso con todo respeto Joaquín no lo sé porque yo no tengo vínculos con el expresidente Calderón salvo que trabajé en la administración pública pero llevo trabajando en la administración pública desde 1998 hasta la fecha y también colaboré en instituciones públicas de excelencia académica entonces mi experiencia ha sido en el servicio público en distintas administraciones Joaquín entonces ¿por qué lo relacionan con Felipe Calderón? fueron amigos él me dio un cargo no sé vamos a reunir con él te pregunto no no tenemos ninguna relación de amistad no me he reunido con él salvo cuando llevó a cabo audiencias y las hicimos de manera virtual aquí en el tribunal y y bueno no tampoco él directamente me dio un cargo yo trabajé sí en la presidencia de la república en el 2010 y sólo en el 2010 porque después ya concluí y bueno no sé por qué Joaquín ahora lo que a mí me importaría decirte y dejarle claro a tu auditorio es que yo llevo prácticamente nueve años como magistrado del tribunal electoral del poder judicial de la federación inicié en la sala regional con sede en Monterrey y la impartición de justicia para mí es sin colores debe resolverse apegada a la legalidad a la ley sin filias ni fobias y no soy panista también para que quede claro ah bien como sabe estoy hablando con el nuevo presidente con el nuevo presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación dígame Reyes cómo se siente ser golpeado bueno yo lo puedo decir pero como integrante del poder judicial o el presidente de la república dice que son unos corruptos y que los va a desaparecer con su reforma yo no me tomo personal este es un cargo público me debo a la ciudadanía yo me siento satisfecho cuando se valora mi trabajo y la verdad es que lo más importante es trabajar por una institución tan importante como es el tribunal electoral en donde se garantizan derechos políticos derechos electorales y en donde así ha tenido una agenda importante para eliminar barreras de discriminación hacer efectiva la paridad de género y también impulsar acciones afirmativas para personas o colectivos en situación de desventaja como son los colectivos de la diversidad sexual las personas afromexicanas indígenas las y los migrantes entonces lo que se siente Joaquín cuando podemos contribuir al acceso a la justicia de ese tipo de grupos que han sido históricamente discriminados es muy motivante pero ahora su antecesor fue señalado bueno su antecesor formalmente me refiero al presidente expresidente José Luis Vargas como el magistrado de Morena en el tribunal ¿cómo hacen para resistir las presiones? ¿cómo le va a hacer Reyes Rodríguez Mondragón presidente del tribunal para resistir las presiones que sin duda hay que no solo del gobierno me refiero de los partidos también en su momento como Reyes Rodríguez en lo personal que hago medito y hago yoga y estudio ahora como magistrado trabajo en la solidez de mis decisiones discuto ampliamente aquí en el tribunal reviso consensudamente nuestro trabajo jurisdiccional y creo que lo que tenemos que hacer es un blindaje a través de las sentencias que se tomen con independencia con imparcialidad y con autonomía por último magistrado presidente de Reyes Rodríguez Mondragón ¿qué tienen en la agenda pendiente en ese tribunal? ¿tienen el caso de Campeche todavía y qué más? tenemos seis elecciones de gubernatura por resolver fue impugnada la validez y es el caso de Chihuahua la cual se instala el 8 de septiembre Campeche que se tiene que resolver antes del 16 de septiembre San Luis Potosí se instala el 26 de septiembre y para octubre tenemos la gubernatura de Michoacán se instala en el primero Nuevo León el 3 de octubre y Guerrero el 15 de octubre esa es la agenda en el caso de gubernaturas ahora también tenemos pendientes resoluciones de congresos estatales a lo largo y ancho del país y por supuesto asuntos que tienen que ver con elecciones municipales bien Reyes pues ya seguiremos presidente del tribunal ya seguiremos bueno señores pues ahí ustedes lo pidieron escuchar cuál es su agenda que tienen ahorita pero dicho sea de paso pues ustedes vieron con qué inició esta entrevista y obviamente pues tocando el tema del 2024 en donde obviamente va a haber el cambio de presidencia y también de parte de la legislatura como él comentó entonces dicho sea de paso pues allá algo pues tienen planeado hay que tener mucho cuidado ante esta situación obviamente esperemos estar muy atentos todo lo que vaya surgiendo en estos años porque créanme que por ahí va la tirada y hay que estar les digo ahora sí que con el ojo pelado para ver qué es lo que va a pasar con esta situación señores espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación les deseo que sigan pasando un agradable día que se encuentren muy bien y obviamente señores que tengan un buen inicio de semana nos vemos hasta la próxima un servidor Irwin Rodríguez recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación